Cascadas de Payande, Departamento del Tolima 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ah y y y y y Dime, voy a meter el rabo para atras. Cinco para la cascada, cuatro. Ahí viene, esta pose está muy hermosa. Y volvemos a la cascaja, cuatro. 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 Venga, venga, esperemos. Ah, está la hora de ir. Venga, venga, pero esperemos. ¿No ve que la aplicación está desactualizada? ¿No ve que la aplicación está desactualizada? ¿Y ahorita? ¿Y ahorita se demora mucho ahí? ¿No se demora mucho ahí? ¿No se demora mucho ahí? ¿No se demora mucho ahí? ¿Y ahorita se demora mucho ahí? Ah, perdón, rectifico, es la 5 La 6 es donde venimos 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 La 6 es donde venimos